Hola a todos les saluda cocina con Adela es un gusto saludarlos a todos ustedes en esta ocasión les voy a compartir algo que super fácil de poder preparar es el curtido de mayonesa para pupusa los ingredientes que voy a usar para esta receta una cucharada de mostaza tres cucharadas de mayonesa media cabeza de repollo una zanahoria un cuarto de cebolla y sal al gusto lo primero que voy a hacer una vez que el repollo esté bien lavado este es media cabeza lo voy a empezar a cortar así con el cuchillo lo más finito posible hay personas que lo ponen a raspar en un rallador de verdura y también se mira bien pero en lo personal me gusta más hacerlo así con el cuchillo esto ya va a ser opción de ustedes y ya casi estoy terminando así es que una vez que ya lo tenga bien raspado y de la manera como deseo lo voy a poner en un colador aparte para pasarlo por agua caliente y aquí lo voy a ir poniendo en el colador no me gusta coserlo demasiado así es que por eso lo pongo en el colador porque si lo pongo en un recipiente aparte se cuece demasiado así es que aquí ya tengo ya el repollo bien picadito esto es todo lo que me salió de media cabeza ahí si ustedes quieren poner más a picar y más cantidad entonces pues pueden poner el repollo completo y aquí nada más voy a agregar dos tazas de agua para ponerla calentar y en lo que el agua se está calentando voy a raspar una sana oria gracias a todos ustedes por haberse suscrito a mi canal si aún no te has suscrito los invito a que se suscriban para que no se pierda ninguna de las recetas que les estaré compartiendo cada semana y bueno ya casi estoy terminando le voy a agregar una zanahoria completa si no le gusta mucho la zanahoria nada más le pueden poner la mitad y aquí estoy usando un cuarto de cebolla la voy a picar bien picadita lo más posible que se pueda también les quiero recordar que ya les hice la receta del curtido de vinagre esta receta la pueden ver en cocina con adela puntocom y bueno aquí ya tengo ya la cebolla bien picadita entonces ya el repollo ya lo pasé por agua hervida nada más le puse el agua y es todo nada más se pasa por agua hervida no me gusta que quede demasiado cocido aquí también le voy a agregar la cebolla también le voy a agregar la zanahoria este es un curtido super fácil de poderlo preparar en unos 10 minutos ya lo tienen listo aquí lo voy a revolver muy bien para que se mezcle la zanahoria con el repollo y la cebolla también le voy a agregar una cucharada de mostaza y tres cucharadas de mayonesa también le voy a agregar al último bien poquita sal y ahora voy a volver a revolver la mostaza con el repollo y la zanahoria ya una vez que quede bien así mezclado todo esto entonces ya se puede acompañar con las pupusas este curtido lo pueden acompañar con lo que ustedes gusten por ejemplo con yuca frita con enredos pupusa hay muchas maneras que lo pueden usar así es que es súper delicioso y sobre todo es fácil de poderlo hacer y así se ve y bueno finalmente el curtido de mayonesa está terminado espero ustedes se animen a tratar esta receta y si la tratan por favor me dejan sus comentarios y me regalan un me gusta me despido gracias a todos por visitar cocina con adela adiós adiós